Tuits del Atleti tachan a los madridistas de prepotentes, por respuesta del capitán, de Sergio Ramos. Ramos llega a sala de prensa y Jugones le pregunta por el tema del día. José Luis Sánchez de la Sexta, desde Atlético Madrid están lanzando mensajes, campañas en las redes sociales. ¿Os sentís saludidos? ¿Os molestan esos mensajes? Ramos evita la polémica. Que ellos pongan tuits o que tengan otra opinión respecto a su adición. No vamos a entrar en ningún tipo de polémica, es todo lo contrario. Pero tan solo unos minutos después vuelven a preguntarle por lo mismo. Y ahora Sergio lanza un mensaje muy claro al Atlético. Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que teníamos una cuenta corriente de 40 para arriba. Así de contundente, un vestuario del Madrid también tiene valores. Hay mucha gente también de barrios con muchos valores, con muchos principios y con mucha educación. Ramos ejerce de capitán y sentencia. Lo demás, las campañas, los tuits, todo lo que quieran generar o decirle a la gente es respetable. Porque tenemos respeto a todo el mundo, pero obviamente no va a cambiar nada en nosotros. Las campañas del Atleti no preocupan al vestuario del Madrid. Esta mañana, M30 de Madrid, aparecía esto. Esta pancarta, madridistas, hijos de puta. Se ha retirado al poco rato. Deportividad y no violencia. No, 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 no